Son programas que tiene la vicegobernación que nos hacen rendir fruto todos los días. Y a nivel humano también, a nivel personal, porque bueno, es que cada una de las personas que trabajan en el Consejo sientan que dan un paso hacia adelante. Y estamos trabajando, uno de nuestros grandes objetivos de este año es justamente presionar y enfocar hacia la capacitación. Así que hoy, en este marco con el vicegobernador de la provincia, creo que damos un pasito más hacia adelante. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué cuestiones, qué actividades se van a llevar a cabo? Dentro de lo que va a ser esto. Técnicas legislativas, gestiones gubernamentales, siempre apuntando a las áreas que tocan al Consejo Deliberante. Recordemos que estamos en una etapa, si se quiere, social de la modernización, donde hay una revolución digital que es impresionante. Y todas las prácticas que se venían haciendo, bueno, se van modificando hacia lo virtual, hacia lo online, hacia lo digital. Así que, mucho trabajar sobre lo que es el ambiente tecnológico. Y bueno, ese es el camino que nosotros tenemos que seguir y que queremos seguir. Va a ir apuntado justamente a ese lugar, que es del Consejo. Y ya le aprovecho que estoy acá, también promoviendo el Parlamento de la Innovación y la Tecnología, que lo vamos a hacer en octubre. Que creemos que el gran victorioso en esta crisis que fue la pandemia es la tecnología. Y Posadas tiene que ser vanguardia y tenemos que capacitarnos para eso. ¿Cuántas personas más o menos van a capacitar? Y alrededor, nosotros pensamos entre 300 personas, 350 personas. Bueno, en realidad tenemos que festejar hoy día porque estamos firmando un convenio que para nosotros es sumamente importante. Le da un marco legal importantísimo al trabajo que ya venimos haciendo, hace varias gestiones, con el Consejo del Liberante y sobre todo con el personal estable del Consejo. En otras gestiones se dieron la posibilidad de poder empezar a trabajar en conjunto. Y bueno, en este momento estamos firmando un convenio que le va a dar el marco legal, insisto, para poder realizar cualquier tipo de capacitaciones que requiera el Consejo Liberante. En este momento estamos en los trabajos previos. Dentro del Consejo se hace un relevamiento interno importante para saber cuántos específicamente son y en qué herramienta puntual necesitan la capacitación. Y una vez que eso esté concluido, el InfoGEP está a disposición del Consejo Liberante para poder gestionar y llevar adelante la capacitación que ellos nos soliciten. Perfecto. Y a ver, puntualmente, ¿cuáles pueden ser, Martín, en este caso? Según lo que venimos charlando con el presidente del Consejo y la gente que está a cargo de esto, una de las cosas que nos han solicitado tiene que ver con técnicas legislativas. Y también tienen la posibilidad de poder trabajar con herramientas ofismáticas. Esta cuestión de la pandemia nos generó que tengamos que estar en casa siempre y la cuestión de la tecnología se hizo fundamental para el desarrollo del trabajo y de la gestión. Así que una vez que tengamos los grupos armados y el pedido específico de parte del Consejo, vamos a gestionar la capacitación y la vamos a llevar adelante. Seguramente van a ser capacitaciones online, pero insisto, esperamos el relevamiento interno para saber cuál es el tema específico en el cual podemos trabajar con los colegas. ¿Y en ese caso cómo están trabajando en el tipo de pandemia, también adaptándose como en general con los distintos organismos y demás? Bueno, gracias a Dios, tanto el InfoGEP como el IMES viene trabajando con el sistema de aula invertida y el aula virtual de hace muchos tiempos. Entonces podemos decir con mucho orgullo que la cuestión de la pandemia no nos agarró de sorpresa. El trabajo de manera virtual con los alumnos, tanto del InfoGEP como del IMES, es una cuestión habitual para nosotros desde hace muchos años. Cada uno de los alumnos tiene, dependiendo de la oferta, tiene su usuario y su contraseña y un espacio en la plataforma virtual de las instituciones en la cual pueden trabajar junto con los docentes. O sea, el aula virtual hace nexo entre el docente y el alumno. Se entregan los trabajos y hasta se toman evaluaciones por el aula virtual. Así que, insisto, nosotros tenemos ya un ejercicio muy importante con la cuestión virtual y para nosotros es algo que ya lo venimos haciendo, es habitual. Y por eso venimos trabajando desde el principio de la pandemia de manera normal como lo veníamos haciendo hace mucho tiempo.